Una pasarela Eso es lo que la vida es Te digo, una pasarela Hoy tu interior, tú debes demostrar Hacia la luz Hacia la luz Una pasarela A mi modo de ver Lo bello en tu interior Hazlo hermoso ya Moda es una expresión De lo que es tu corazón No es superficial Para mí es irreputable Oh oh Uh oh 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 Uh oh 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 La vida es una pasarela Puede ser la chica que tú quieres ser Usa accesorios y te verás bien Tienes que mostrar tu estilo personal Hazlo y a tu alrededor te sonreirán Puede ser la chica que tú quieres ser Usa accesorios y te verás bien Tienes que mostrar tu estilo personal Hazlo y a tu alrededor te sonreirán Una pasarela Una pasarela Pasarela Eso es lo que la vida es Te digo, una pasarela Pasarela Hoy tu interior, tú debes demostrar Hacia la luz, hacia la luz. Hacia la luz, hacia la luz. Hacia la luz.